Información, vamos a continuar con eso más adelante. Tenemos más información en vivo en esta ocasión desde la Plaza San Martín. Ahí se encuentra Katia Cruz, nos cuenta qué es lo que sucede. Katia, buenos días, adelante. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. La Confederación de Trabajadores del Perú se concentra aquí en la Plaza San Martín. Ellos esperan que el día de hoy el Presidente de la República los reciba para exigirle que de alguna manera observe esta derogatoria progresiva del gas. Ellos quieren la derogatoria definitiva de esta ley del gas. Vamos a conversar con el Presidente de la CTP, Elías Grijalva, para que nos comente, ya se ha iniciado una conversación con el Presidente, ¿los va a recibir? Bueno, esperemos que nos pueda recibir porque en realidad queremos que definitivamente esta ley que ha sido presentada por el Congreso, firmada por el señor Daniel Agugataz y el señor Manuel Arturo Merino, pueda ser observada. No es correcto que este fin de mes sean despedidos 5.000 trabajadores de la Administración Pública, mientras que se implemente esta ley, a fin de año indudablemente serán otros 40.000 quienes tengan que ser despedidos. Acá les voy a mostrar de todas las cartas de despido que a fin de mes van a ser ejecutadas y no solamente en Huancayo y en Lima. Entonces creo que esto tiene que parar y el único que puede parar es el Presidente de la República. Esta es una primera marcha que estamos saliendo aún sin permiso y sin autorización, pero en la próxima ya va a ser más contundente y con un paro nacional, porque no podemos permitir que en nombre de la democracia se despide a miles y miles de trabajadores que han venido reclamando su justo derecho. Hay gente que tiene 5, 8 y 10 años, sin embargo los están despidiendo por el hecho de que ellos quieren sacar a la gente para meter su gente. ¿Y dónde está la inclusión social? Yo creo que acá el Presidente de la República tiene que tomar en cuenta, en serio, lo que estamos planteando como Confederación de Trabajadores del Perú. Yo creo que el Presidente tiene la mejor opción de reivindicarse con la clase de trabajadores del país, sobre todo con este sector que tanto ha venido reclamando y tanto ha estado esperando que se anule definitivamente el CAS. ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes como gremio? Nosotros queremos que se anule, definitivamente porque no queremos más leyes, porque es más de lo mismo. Antes era el SNP, después pasó a ser CAS, ahora quieren inventarle otro nombre, Servicio Civil, y eso no es así, es más de lo mismo, o sea, la ley no está cambiando. Es la forma, pero no el fondo. Así es, porque el problema, si uno quiere resolver, o el Presidente o este gobierno quiere resolver, tiene que incluirles a la 276 o a la 728. Eso sería la mejor fórmula de poder incorporarlos y darle la tranquilidad y meterlos en planilla a todos estos trabajadores que han venido luchando por una estabilidad relativa. Porque estabilidad permanente no hay en el Perú, así que cuando hablan, dicen que estamos pidiendo estabilidad permanente, eso es mentira, eso es falso, no hay, eso es relativo. Yo creo que los trabajadores gocen de beneficios. Así es, lógicamente tengan el derecho a ganar sus CTS, sus vacaciones, su gratificación, no como le están señalando acá, en este proyecto, donde señalan que van a dar un aguinaldo. Yo creo que los trabajadores, a igual trabajo, igual remuneración. O sea, no puede haber trabajadores de primera categoría, de segunda categoría y de quinta categoría. Entonces yo creo que todos los trabajadores que hacen la misma labor deben ganar igual. Si usted es un técnico, el técnico debe ganar mil soles en forma paralela, todos, ¿no? O sea, debe ser uniforme. No que un técnico vía la 276 gana 800, vía la 728 gana mil, y por este caso esté ganando menos de 500 soles, haciendo la misma labor. Entonces eso no es justo. Lo que estamos pidiendo es que definitivamente el presidente de la República observe esta ley y, bueno, pues, escuche a los trabajadores. Ahora, ¿de qué instituciones o empresas están siendo despedidos, han recibido las denuncias? De todos los sectores. Y acá quiero hacer una denuncia pública. A fin de mes, el mismo ministro de Trabajo está despidiendo cerca de 200 trabajadores el caso. O sea, si el ministro, el que está encargado de hacer o de poder proteger a los trabajadores, va a despedir 200 trabajadores, ¿de qué estamos hablando? Por eso es nuestra reacción, por eso es que hemos dicho el ministro que se vaya a Argentina, se ha nacido en Argentina y que se vaya a Argentina, pero no puede quedarse en el Perú, porque está en contra de los trabajadores peruanos. Señor Grijalva, precisamente usted ayer denunció que el ministro de Trabajo era de nacionalidad argentina. En Canal N tuvo una conversación y señaló de que esto no interfiere con la labor que él está realizando, porque desde hace años que presta servicios al Perú. No, pero no es un cargo tan importante. Usted sabe que en una reunión del Consejo de Ministros se trata, no, este, hay cosas de Estado que deben ser reservadas. Y entonces él no puede estar, ¿no?, en una situación de esa naturaleza, cuando ahí pueden haber, este, tratos, ¿no?, que son de Estado, de secreto de Estado, y finalmente él está escuchando todo. Entonces no se trata de decir que me estoy nacionalizando. Bueno, acá, para ser Presidente de la República y para ser Ministro, tiene que ser peruano de nacimiento. Ese es el concreto. ¿No podría tener unos intereses como un peruano? Así es, así es. Efectivamente usted lo ha dicho. No tiene intereses, no le da la gana. Además, que no está haciendo nada por la clase trabajadora. Las centrales sindicales hemos presentado un oficio con nueve temas, de los cuales ni uno ha resuelto. Entonces él dice que está llegando a dialogar, pero cuando nosotros vamos, simplemente nos escucha, nos mese y no resuelve ni un tema. Entonces ya estamos cansados de eso, por eso que estamos reclamando. ¿Dónde van a marchar? Bueno, vamos a marchar por acá hasta Bancai. De Bancai vamos a subir, vamos a bajar por Junín. Y ojalá que nos puedan dejar entrar a una comisión para hablar con el Presidente de la República y de esta manera ser escuchados. ¿Qué espera en todo caso del Presidente? Espero una racionalidad. Espero que no se deje llevar, ¿no?, por el Presidente del Congreso, que entre gallos y medianoche aprobado una ley, que no nos parece justo porque eso es una aberración. Eso es algo que no conviene a los trabajadores. Ya estoy demostrando con documentos malos que están despidiendo a trabajadores. Entonces, esto es un abuso. Esto es ilegal. Y por lo tanto, bueno, pues... También se nos informó también que hay muchos trabajadores del Congreso, precisamente, que solamente tienen su contrato hasta el 31 de marzo. Por eso, estamos hablando de todas las instancias estatales, del Congreso, de los ministerios, municipalidades, regiones, seguridad social, Banco de la Nación. O sea, 5.000 trabajadores este fin de mes van a perder su trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señorita? Ok, señor Elías Grijalves. Vamos a estar atentos, entonces, a qué termina esta reunión con el Presidente. Hay que informar de, Cris, que también ha llegado aquí el Presidente de la Comisión de Trabajo, el Congreso, el congresista, Julio Gagó, de Fuerza 2011, que en estos momentos está brindando declaraciones. Vamos a tratar de acercarnos un poquito. Permiso, por favor. Permiso. Se ha burlado de las cuartos centrales, se ha burlado de los trabajadores y, naturalmente, consideramos que debe renunciar, no solamente por ser de nacionalidad argentina, sino porque es incompetente en el cargo. Bueno, Cris, en estos momentos se está declarando un integrante también de la CTP, Merino Chirino. Empresarios de apoyo a su gobierno, pero en contra de los trabajadores. Queremos denunciar que es verdad lo que ha dicho el congresista Presidente de la Comisión de Trabajo, Julio Gagó Pérez. El 30 de noviembre, en forma multipartidaria, la Comisión de Trabajo aprobó la anulación del CAS para que los trabajadores que tuvieran 18 meses pasen a la 276 o a la 728, de acuerdo a la naturaleza de su función. Pero, ¿qué ha sucedido? Es verdad, se ha dejado de lado al Presidente de la Comisión de Trabajo que estuvo de comisión fuera del país y el Vicepresidente de la Comisión de Trabajo festinó el proyecto, retiró las firmas y, ¿qué es lo que ha sucedido? Hoy tenemos un proyecto aprobado que no sirve para nada y que estamos pidiéndole al Presidente de la República, ya por escrito y ahora en movilización, que deje sin efecto al Ministro de Trabajo dos semanas antes de aprobar esto en el Congreso se lo convocó y se le dijo en la Comisión de Trabajo por intermedio de algunos parlamentarios y dirigentes que a la fecha ya se había despedido a 41.000 trabajadores del CAS y que, por lo tanto, era necesario que se apruebe de una vez el proyecto del 30 de noviembre que la Comisión de Trabajo dictaminó. ¿Qué es lo que hizo la Comisión de Trabajo y el Presidente del Congreso, Daniel Aguataz, festinó al Presidente con el Presidente Interino, el congresista Apasa, y ha dado un proyecto que para nosotros no sirve para nada y que, naturalmente, pedimos que lo observe porque de aquí al 31 de diciembre del 2012 por lo menos van a ser despedidos 40.000 trabajadores más. Yo quiero decir algo muy importante. El Ministro de Trabajo, el que es hoy José Villena, antes de ser Ministro de Trabajo fue Director de Gestión Pública del MEF. Y ustedes recordarán que ahí las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales estaban luchando por el aumento de sus remuneraciones y fue realmente el que despreció a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales diciendo cómo un general, por ejemplo, decía que no está en actividad, que no está en la guerra, puede ganar con un general que está en actividad. O sea, logró no darle ningún tipo de remuneración. El Ministro de Economía, a mi parecer, como premio lo nombra Ministro de Trabajo. ¿Para qué lo nombra? Hay que sacar una Ley General de Trabajo. Ahora ha dicho el Ministro, hasta que no se vea en el Consejo Nacional de Trabajo, esa ley no se puede ver. En el Consejo Nacional de Trabajo se puede quedar cuatro, cinco años, seis años, como se quedó la vez anterior. En el fondo no quiere ver la Ley General de Trabajo, para eso ha sido opuesto. El segundo, el presidente Ollantum Mala, en el mensaje presidencial del 28 de julio, todos ustedes lo escucharon, anunció el aumento de sueldo de 150 soles. Una remuneración de 75 soles, que la dio en forma inmediata en agosto, y la otra a comienzo de este año. ¿Quién es el que está retrasando esta remuneración? No, el ministro Viena, porque dice que puede afectar a los empresarios, eso es lo que está diciendo, a los exportadores, y que tiene que haber un estudio. Yo le voy a decir, el estudio ya existe en el Ministerio de Trabajo, existe de que era ministro Rubén Sinto Vega, y ese estudio dice que el sueldo mínimo vital puede subir hasta 850 soles. Miren, señores, lo que está haciendo el ministro, el ministro José Viena, y ahora con el CAS, él dice que el CAS va a ir contra el erario, contra la caja fiscal, contra el verano Sán, lo cual no es cierto. Y además, yo quiero llegar a una conclusión. Los trabajadores que están hoy día aquí, 188 mil trabajadores del CAS, hoy día el Perú, ¿dónde está? Hoy día, nos cantamos todos los peruanos, el Perú ha crecido, el Perú hoy día tiene un crecimiento a nivel mundial increíble. Pero gracias a quién fue ese crecimiento. No fue gracias a los trabajadores del Perú, que han puesto su granito de arena. Entonces, no es justo hoy día que los trabajadores reciban su sueldo completo, con sus beneficios completos. Entonces, ¿cuánto vamos a esperar? ¿Dónde está la verdadera inclusión que tanto ha dicho el presidente Ollantumala, con justa razón y con toda la razón del mundo? ¿Dónde está la inclusión? La inclusión, primero hay que empezarla con los trabajadores del Perú, que dieron el pecho para que el Perú hoy día tenga las tres B, 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 su estándar económico. Fueron los trabajadores del país. ¿Usted considera también que se aprobó pasando por encima de la presidencia de la Comisión? ¿Esta ley? Ha sido aprobada, y ya lo he dicho nuevamente, una triquiñuela entre el presidente del Congreso y el ministro de Trabajo, que se reunieron el día, miércoles, un día antes del pleno, a sabiendas que yo estaba de viaje. Yo me reuní con el presidente del Congreso antes de salir de viaje, y él dijo, no se preocupe, doctor, espere usted a sus dos o tres semanas, ¿cuál es su apuro? A su regreso lo vemos. A su regreso lo vemos. Y le quiero decir, yo no soy una persona, yo soy un empresario, soy un abogado, no me niego a lo que el Estado realmente también necesita. Abogataz me dice, conversa con el ministro, conversamos con el ministro, habíamos tratado de llegar a un texto de consenso, el cual yo le dije, bueno, el jueves antes de irme de viaje quiero de una vez verlo en el Parlamento. Le dijo, no, usted venga después y lo vemos. Ese texto ni siquiera lo han puesto, han puesto un texto que no tiene nada que ver con una derogación. Derogación quiere decir terminó. ¿Con qué finalidad? La finalidad simplemente es el Estado no quiere meterse la mano al bolsillo y para mí quiere hacer más programas sociales. O sea, lo que está pensando hoy día el gobierno es simplemente en la elección del 2016. Mientras más programas sociales hago, y para eso tengo que tener más dinero, con eso puedo asegurar una elección. Pero yo creo que hay que empezar pagando hoy día primero a los trabajadores del Perú. Ok, gracias congresista. Declaraciones entonces del congresista Julio Gagó de Fuerza 2011, quien está apoyando esta marcha de la CTP que se va a dirigir en estos momentos ya una comitiva para tratar de conversar con el presidente Ollanta Humala. Esa es la información, vamos a permanecer aquí para saber cuál es el resultado de esa reunión. Ya, muchísimas gracias por esa información, estaremos atentos entonces para volver contigo. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la entrevista a Raúl Barrios. Él es representante